Hola amigos, muy buenas tardes, buenas tardes para todos, como están? Espero que se encuentren muy bien En la tarde de hoy, nosotros seguimos por acá, miren ustedes ya que pues Todavía es temprano, no ha terminado el día Ya casi todos nos iban a retirar ya, pero Ingrid nos dijo ahí de que deténganse, no se vayan Antes enseñaron a manejar moto, ya que Chepe es un experto en lo que es en moto Entonces él va a dar las indicaciones ahí Entonces lo principal es de que hay que para que detenga algo, Chepe Un hule Entonces, no sé, 3, pero 3, Chepe, no Vaya, es un poco de humor, ahí sí de que aquí andamos Todos diapintones Entonces, ¿quién quiere aprender a manejar moto, güey? La Ella está ¿Y cómo decía? Dígale al grupo que me enseñe Ah Vaya ¿Está bien? Está bien, más mucha que aprenda Ya más después ya tiene posibilidad de su trabajo Pues ya puede comprar una moto así por pago Ya que pues todos así es como logramos atener nuestras cosas Todo es por pago porque Eso de comprarlo de un solo es mentira, no sale No se puede Yo me acuerdo todavía que en esta cosa En esta bendición pues le hice, vamos a ver 18 pagos De 900 Esta moto, ¿eh? Está bonita, imagínate Año y medio estuve yo volando Le penca esa moto pagándola Entonces es duro Pero igual uno así llega a tener sus cosas Entonces ya gracias a Dios después pues se compró la otra Y pues este está servicial para el grupo Entonces ahí estábamos todos calidad Pero sí hay un recuerdo en ese porque Imagínense Ahí sí que es duro pagar una cuota de Año y medio, mira lleva de 900 quetzales ¿Qué opinás? Ajá ¿Qué opinás acerca de eso? ¿Tayuca o no? Ajá, cuesta Cuesta El cortarte año y medio Estarle pagando 900 Y en ese tiempo vos trabajabas en la anamera Ajá Es duro Es duro Ajá, entonces Te costó Ya después gracias a Dios de que Está esta plataforma pues donde uno puede generar ingresos Y gracias a Dios aquí estamos todos Ahí sí de que Por eso es de que Andamos nosotros aquí todos pues porque Todos tenemos nuestro sueldo Gracias a Dios y gracias a las personas que siempre nos miran Porque ahí sí que es gracias a ellos Porque si no nos miraran pues ahí sí que está un poco duro No hay ingreso Entonces ya ustedes saben de que por Por vista es de que gana uno Entonces por eso es de que nosotros le damos ahí con todos siempre Pues porque es nuestro trabajo Y pues gracias a Dios ahí estamos Ya después pues compré la otra Igual por pago se fue pagando también Ajá, así se hacen las cosas Entonces ya la Ingrid si más después se anima pues que le entre Al menos ya sabe Es algo bonito de que ya Yo ya sé va a decir la Ingrid Va Déjame le puede Así de que Va Entonces ya dale yo a vos el maestro Saquen la moto más para allá Entonces Pero sí Chepe sí puede Miren cómo meten los cambios La patada Véjense para acá wey Ahí Chepe Ponga neutro Saben que es neutro va ¿Qué está haciendo para arrancar el cloche? Entonces está bien Muy bien Dale Montate pues yo Ahí Váyase de ahí Ajá Don Cristina Vélele ojo usted también Por si al caso Va a prender todavía Uy chica Se me arruinó los tacones Ahí está neutro Mirá cuando no son neutros No se mira la N Mirá Pero cuando uno nivela el cambio Está en una N Mira es neutro Vale Ya que estas motos salieron Están modernas Porque voy a gastar Se traen a toda moto Ajá Es algo nuevo Allá descendió la moto Ya está prendida Agarras el cloche La primera velocidad Para adelante Vaya Entonces Y esta es la gasolina Va Aquí tienes que soltarle Un poquitito Como vas soltando aquí Vas acelerando Lento Dame piso Chepe Véngase para acá Mirá Mirá esta mano Eso Ya me voy a ir Mirá ahí va Conforme vas soltando Vas tirando al otro O sea Mirá pues En primera siempre es para sacar Eso es donde ya vas allá Cuando miras que ya está pujando mucho la moto Pum Le pegas el otro cambio Es para arriba No le vas a hacer así Mirá Te vas a ir A matar No así no Así no Porque si no te vas a caer Se hace despacito Y despacito Y despacito Así Y ya pegaste el otro Allá adelante Es como el avión Ustedes pueden manejar avión Yo puedo manejar avión Entonces para mí es fácil Eso Ajá Es un puentecito Es como medio timón Yo por así No sé No sé No sé No sé No sé Gastando gasolina Va Déjame ver pues Ponerlo neutro Bueno pues Dale pues Muy bien Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin éxito Ingrid La Ingrid Si no sabe Nada Ahí sí que dale Es que tiene una barra Mi teléfono Vaya Montate pues Ingrid Ahí sí que primero Dios ¿Qué dice la Cristina? ¿Va a prender o no? Bien va Pues la madre ¿Cómo no va a prender ella? Ajá Vaya Entonces Dale al suave Sin miedo Sin miedo Sin miedo Montate pues A ver La moto yo Eso Va a ir a A rezar su rato Y se le pone Indicale pues Yo va a indicarle Con la mano Sí Jenny Oye Ponga activa Esa pata también Ajá No solo Ahorita baja la otra A la Jenny Si agarra no Agarra el clutch Agarra el clutch Agarra Está duro Prender mucha Así Ya sé lo que vas a hacer Manuela te vas encima De ella No lo vas a ir a caer Ay santo Dios Que pasa ahí Agarra el clutch Agarra el clutch Agarra el clutch Prensa el clutch Porque si soltas el clutch Camina Cuando lo tienes pensado No camina Dale pues Arrancala Dale Arrancala pues Quitale los cambios Ahí está Acelera un poco Como va a saltar Mira pues Como va saltando aquí Le hace un poquito Pero despacito Mira pues Mira pues Mira pues No me va a ser nervioso Eddie Oye que tiene que remontarse Estoy nerviosa yo Y no soy yo Eso Ingrid Ahí Lleva un poquito Ahí un poquito Ahí ve Ya viste Ya aprendiste Al menos ya puedes montarte En la moto Eso despacito Jovan Más peso le pusiste Dame chance Dale chance Que se vaya solita Pero despacito Suave Suavecito Eso dale Ingrid Vos podés Yo sé que sí Podés Puedes Chepe Que es un Es un llavero Como no va a poder Ingrid Eso ahí vas Despacio Eso Despacio 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 No te vayas Ahí vas Ahí vas Despacito Ahí Ingrid Despacio Vaya ya aprendió Dale dale Eso Ingrid Eso 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 Andate suave Eso Ingrid Dale 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 En primera andate Andate suave Dale 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 Acelera acelera Eso acelera Eso Wow ya aprendió Ya aprendió Agarra el clutch Se apagó el estalizón Se apagó el estalizón Yo ya no aguanto No se hizo correr Vaya Ahí te fuiste En primera Ingrid Y ahí ya tocaba El segundo cambio Ajá El segundo cambio Era para arriba Uhuh Ahorita solo le pegaste Uno para abajo Cuando ya va Empujando la moto Así mira Ve Ya va para arriba Ajá Ahí ya vas en segunda Tercera mira Ya se va más rápido La moto Más rápido Sí Con segunda Tercero Con segunda Que te va Dale vuelta Dale vuelta Ya no aguanto De la panza Cuidado Entonces aquí andamos Cuidado Está temblando Está hielo Mentira Está aislado La mano Más a sentir Poneme tu mano aquí Poneme tu mano En el mío Quiero sentir Tocame Ah sí Puede estar aislado La Ingrid Dale pues Ingrid Dale pues Sí pues Vuelve rápido Montate Eso Agarrar el clutch Siempre agarrar el clutch Primero No Ahí está Inmetro Vaya Encenderlo Encenderlo Ahorita sí agarrar el clutch Prensalo duro Duro Meter el primer cambio Para adelante Vas acelerando Un poquito Está bien nerviosa La Ingrid Pero bueno Esto sí es Volve a agarrar Volve a agarrar Todo Ya metió el primer cambio Cuando iba a quinar La moto Ahí sí Despacito 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 Ahí vas Ahí vas Poco a poco Eso 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 Despacito Ahí vas Despacio Ajá Tienes que te das A los lulos A ver Ah no Es que así se aprende Así Ajá Despacio Ahí mis disculpas Si están veniendo A la cámara Pues porque El estabilizador Ya se agoto También Dijo Ya no aguanto Más Apenas aguantamos Nosotros Ya que eso Pues lleva luz Y pues dijo Ya no aguanto Más Miren Donde va la Ingrid Ya va Se va a caer Se descargó Se descargó Se descargó Ya Si Pero ahí vamos Vamos a llegar Todavía A entrevistar Un poco ¿Cuánto tiempo Vaya pues? 12 Para los 13 Pero igual Hay que despedirnos Allá Si Allá Llegó Allá A ver A ver Que tal Pero si Aprendimos Como cuesta Si A todos Nos pasó Eso Es igual Que nos ponen Un carro A nosotros Si Se hace Difícil Ahí Si Pero si Todos Aprendimos Así Todos Aprendimos Así De no Saber Nada Pues Ni idea De nada Ahí Si Ya Otro día Vamos a enseñarle Ahorita Más o menos Ya tiene Idea Entonces Nos vamos a despedir ¿Qué me viene a cortar Aquí? Yo Aquí Ya pude Ya Ahí está Bueno Entonces Nos vamos a despedir Vamos a ver Cristina ¿Qué tal? ¿Se puso nerviosa? Si Por ahí me viene Porque me da miedo Allá Se cayó Se cayó Allá Es una mentira Entonces Nos vamos a despedir Muchas gracias Por todo Gracias por vernos No olviden dejar su like Y mil disculpas por este video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!